Nos reunimos para reforzar el plan antiinflación y estuvo la subsecretaria de Economía y la instrucción es mantener la política energética de no aumentar el precio de las gasolinas, el diésel, de la luz, porque el impacto de inflación en energéticos en México es lo más bajo que hay en el mundo. Tenemos 0.5 y ya Estados Unidos trae 2.5 de inflación en energéticos. Entonces, a nosotros nos está ayudando mucho eso. Entonces, se mantiene esa política. Lo segundo es una revisión de los alimentos del cuadro básico, perdón, de la canasta básica. O sea, vamos a hablar con productores, con distribuidores para que nos sigan ayudando a que estos alimentos de la canasta básica no aumenten. Lo tercero es revisar la situación de alimentos que no están en la canasta básica, pero están aumentando. El caso de la cebolla, el caso de la papa. Otro tema es quitar aranceles, alimentos que estén subiendo de precio y que se puedan importar. Lo otro es una política de tarifas del transporte, que se van a mantener y en algunos casos van a bajar. Transporte de mercancías. Pero esto lo vamos a ver ya, seguramente Tatiana ya está tomando nota.